Luis Suárez aceptó el reto propuesto por la marca deportiva Adidas, que consistía en controlar un balón de fútbol lanzado desde una grúa. El reto también se le hizo a la superestrella argentina Leonel Messi, pero este declinó al ver la velocidad con la que caía el balón. Sin embargo, Suárez aceptó. Luis Suárez hizo gala de su increíble control del balón, en un video que se ha viralizado por las redes sociales y especialmente en YouTube. El jugador uruguayo se atrevió a bajar el balón que le lanzaron desde una grúa a más de 35 metros de altura. Al principio, Suárez estaba muy nervioso, ya que el balón caía con gran fuerza. La velocidad que se registró fue de más de 100 kilómetros por hora y de no colocarse correctamente le podía golpear de manera grave. Por ello, el primer intento resultó fallido. Sin embargo, en el segundo intento hubo éxito y pudo bajar el balón sin ningún problema. Messi quedó sin habla e inmediatamente felicito a su compañero. Y bueno, de esta manera el team Suárez ganó el reto propuesto por la marca Adidas. ¡Suscríbete al canal!